¿Qué es la brecha de género en el liderazgo empresarial y en la representación de las mujeres en la vida política y en la vida pública? Y que esa brecha empresarial, esa brecha de género que existe, está relacionada con la cultura. No está relacionada con las leyes, que la legislación que tenemos es suficiente y que lo que está minando que consigamos esa igualdad a nivel de género en países como Noruega, Suecia, Holanda o España es un tema de cultura. Y ese es el enfoque que yo creo que tenemos en Bankia y que por eso creo que vamos a tener éxito. La falta de derechos de las mujeres que existe en algunos países, sobre todo de lo que es el Oriente Medio, India y África, es tan rampante que, claro, cuando nos toca enfrentar este tema en países como España, la situación no tiene nada que ver. Esto hay que hacer algo, tenemos que tener un plan que pusimos en marcha en 2018, pero de arriba abajo y desde el entendimiento de que hay algo que no estamos haciendo bien, que tiene que ver con esas barreras que están en las organizaciones que son muy difíciles de poner negro sobre blanco, tan claro como la edad, la antigüedad, los resultados, etcétera, pero que desde luego están impidiendo que esto cambie de una forma significativa. ¡Suscríbete al canal!